... ... ... ... ... ... ... Buenos días a todos, seguimos aquí en lo que es la emisión en directo... ...de Biocultura Madrid, celebrando como sabéis... ...el 30 aniversario de esta feria aquí en el IFEMA. Recordaros a todos que tenemos, estamos sorteando la cesta de productos ecológicos... ...en nuestro stand de TV Bio, os pasáis por aquí, os registráis en nuestro canal... ...es gratuito, lo podéis hacer en una mesita que tenemos aquí... ...y participáis en el sorteo. Como veis, tenemos aquí a dos grandes referentes de lo que podríamos decir... ...la alimentación natural, la alimentación consciente... ...son El Camóquer de Lala Kitchen y Odil Fernández de Mis Recetas Anti-Cáncer... ...y muchos ya por supuesto las conocéis, de hecho cuando estuvimos ya promocionando... ...este espacio, pues seguramente ya tuvimos muchos comentarios... ...diciéndonos que os gustaba mucho que estuvieran aquí con nosotros... ...por primera vez juntas, porque se conocían virtualmente... ...pero nunca habían coincidido físicamente. ...muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Antes que nada, espero que haya sido agradable de haberos conocido y seguro que... Por supuestísimo. Un placer. Muy bien. Pues nada, quería hablar un poquito de vosotras, aunque ya se saben muchas cosas... ...tú primero, Elka, ¿te parece el blog de Lala Kitchen? Venga, por ello. Porque yo he leído muchas cosas en tu blog, cuentas muchas cosas sobre ti... ...pero no cuentas, por ejemplo, por qué has puesto Lala a tu blog y no Elka Mocker. La pregunta del millón. Bueno, pues... Lala viene... Es un nombre muy sencillo, en realidad Lala es una onomatopeya. En el momento en el que estaba intentando encontrar cómo llamar a mi blog... ...la verdad que no encontraba algo que definiese exactamente lo que yo quisiese... ...y con lo que me fuese a sentir, me fuese segura de que me fuese a encajar... ...para el resto de mi vida. Básicamente es eso, ¿no? De realmente qué etiqueta, cómo esa marca que yo iba a crear... ...o ese nombre que yo le iba a poner a mi proyecto... ...iba a encajar con mi evolución, ¿no? En el resto de mi vida. Porque, bueno, yo comenzaba este proyecto, pero yo soy un ser... ...una persona que evoluciona a medida que camina, ¿no? En la vida. Entonces, sí que es cierto que mediante la alimentación yo encuentro que... ...que encontramos el estímulo de la... O sea, es cuando nos regulamos y cuando estamos felices... ...y cuando cuidamos nuestra salud. Eso nos aporta felicidad, ¿no? Cuando, ya sea mediante la alimentación, el deporte, que conectemos con la espiritualidad... ...todos son un mismo, pero que la finalidad es encontrar... ...la estabilidad, la estabilidad, la felicidad. Entonces, Lala no es más que una onomatopeya... ...que yo utilizo mucho y he utilizado mucho a lo largo de mi vida... ...como firma de e-mails cuando mandaba a mis amigos o textos que escribía... ...incluso, oh, la, la, qué rico está esto, ¿no? Y es simplemente un énfasis de alegría, a la alegría. Y es un poco lo que yo intento transmitir con mi blog, ¿no? Con la comida y una pasión y hacer las cosas fáciles. La alegría no es más que sencillez, eso es lo que intenta transmitir ese nombre. Y, de hecho, lo que transmites tú, nosotros cuando te hemos conocido... ...hemos visto ya esa Lala sonriente que transmite justamente lo que está diciendo. Muchas gracias. Odile, vamos a ver, tú eres de Mis Recetas Anticáncer, también, lógicamente... ...muchísimos seguidores. Entonces, quería comentaros, se me ocurre que sería muy interesante hablar... ...porque las dos habéis conseguido crear una marca, realmente, poco a poco... ...con vuestro trabajo, a lo mejor sin quererlo... ...pero las dos podemos hablar, podemos decir que habéis conseguido unos blogs... ...con muchísimos seguidores, una repercusión, por lo menos en España, muy fuerte. ¿Cómo vivís esto? ¿Cómo pasáis de, a lo mejor, hace unos años, no ser quizá tan conocidas... ...a lo que os habéis convertido ahora? La verdad es que yo algunas veces no me lo creo, ¿no? Porque yo llegué aquí de una situación personal un poco extrema, ¿no? De un cáncer de ovario con metástasis, que te da un poco de expectativas de vida. Si me hubieran dicho hace cuatro años que iba a estar aquí, hoy compartiendo con vosotros... ...hablando de alimentación saludable, no me lo habría creído, ¿no? Para mí ha sido un cambio de vida muy radical, pero, sobre todo, muy feliz. Yo estoy súper contenta de haber vivido esta nueva experiencia, de esta nueva forma de ver la vida... ...de esta nueva forma, de esa actitud nueva frente a la enfermedad, frente a la vida en general. Y la verdad es que agradecida y, sobre todo, feliz de poder ayudar y compartir con los demás, ¿no? Porque yo empecé esto con la idea de poder compartir. Entonces, yo estoy encantadísima. Muy bien. Elka, tú también, en tu blog, lógicamente, pues muchísimos seguidores. Escribes también mucho en el blog. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo llevas tu día a día, cocinando, escribiendo? Pues, bueno, al principio empecé muy desorganizada. La verdad es que se lleva un año. El proyecto nunca imaginé, simplemente era una... nunca pensé hacia dónde iba a ir. Solo era una manera mía de volcar lo que tenía dentro. O sea, llegó un momento en el que... Todo lo que yo había ido aprendiendo y había ido descubriendo y experimentando... Me hervía, o sea, me bullía dentro de mi cuerpo y necesitaba compartirlo. Y lo hice en forma... en formato de blog, mientras seguía intentando, ¿no? Mientras... además coincidió con un cambio en mi vida muy... muy importante, que fue que dejé... Mi vida en la ciudad de Barcelona, me mudé a Menorca. Entonces era... Un poco buscando mi sitio, ¿no? En la vida y viendo a ver qué es lo que iba a hacer. Y comencé este blog y yo soy la primera sorprendida de la aceptación que ha tenido. La verdad que, bueno, es increíble para mí. Estoy increíblemente agradecida de... De tener tanto público, de que gusten tanto mis recetas y de conectar con tanta gente. Y recibir tantos mensajes a diario de gente que está motivándose y con ganas de cambiar la alimentación por... Porque lo ve fácil, porque lo ve accesible y lo ve apetecible, ¿no? Que muchas veces nos sucede eso, ¿no? Que vemos como un cambio de alimentación, como unas puertas que se cierran a todo lo que... A todo lo que tú tienes y no, se puede ver como una ventana abierta, ¿no? Un nuevo mundo por descubrir. Eso es un poco lo que yo... Bueno, lo que a mí me gusta transmitir. Y, bueno, organización ahora... Ahora sí que empiezo a organizarme más, porque es cierto que ha ido creciendo y necesito organizarme mucho, porque hay muchas cosas siempre por hacer. Entran, además, muchísimos mensajes a los que no puedo dedicarles tampoco de todo el tiempo. Es como tú tienes que ir regulando, ¿no? Porque cuanto más creces, más mensajes recibes y así. ¿Cómo consigo ese equilibrio entre seguir haciendo los posts y las recetas y los textos que quiero hacer? Y llevar un poco todos los otros proyectos que hay detrás del blog, que no se ven, pero que están... Que son a través de él, pues, ¿cómo lo consigues? Y, bueno, pues, me organizo poniendo un poco de... Pues, horarios. De orden. De orden. Horarios es lo único. Ahora he aprendido a marcarme días, ¿no? Claro. Entonces, pues, los lunes, pues, dos horitas para responder mensajes. Los martes hago la receta, los sábados, pues, experimento con nuevas cosas y luego las, ¿no? Un poco así. Muy bien. Un poco se va probando. Odile, tú también, ahora me comentabas, tu tercer libro, en septiembre, te convierte ya una autoridad en lo que es la alimentación anti-cáncer. En concreto, este se titula Mis recetas de cocina anti-cáncer. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de este libro? Pues... ¿Qué podemos encontrar en él y, sobre todo, dónde lo pueden encontrar? Pues, este libro surge un poco por demanda de los lectores del blog, ¿no? Porque el primer libro, Mis recetas anti-cáncer, es como más teórico, es alimentación, pero más de un punto de vista teórico. La gente leía el libro y le faltaba la parte práctica. Ahora, ¿cómo llevo esto a la cocina? ¿Cómo introduzco la cúrcuma? ¿Cómo introduzco el lino? Eso de la cocina cruda, que es recetas crudas... Entonces, fue un poco por demanda de los lectores el empezar a plasmar en un libro todas esas recetas, por las que hemos contado con otra bloguera excepcional, que es Eva, de tarjeta de embarque. Y entre las dos hemos creado este nuevo libro de recetas de cocina, que intenta dar opciones para toda la familia y para todos los desayunos, almuerzos, meriendas, cenas, tenten pie, postres sin pecado, ¿no? Y hemos intentado que sean recetas muy sencillas, que sean sabrosas, y también que tengan color, que tengan buena presentación para que sean apetecibles, que aunque estés enfermo de cáncer y estés con quimioterapia, que tienes poco apetito, te entre por los ojos esa comida, ¿no? Entonces, ese nuevo libro salió en septiembre y está disponible en todas las librerías y en la mayoría de los herbolarios de España, editoriales Urano, y es sencillo de conseguir. Es precioso, además es precioso. Mira, el diseño es una cosa también, Lala, que por ejemplo en tu blog se cuida mucho, tienes ahí un diseño muy bonito en tu blog. Sí. Os quería comentar, a ver, vamos a hablar de desayunos, desayunos energéticos, desayunos saludables, sobre todo también desayunos anti cáncer, ¿cómo es de importante un desayuno? Venga, Elka. Voy a por ello. A ver, para mí lo importante del desayuno, sobre todo es lo que viene antes, ¿no? Es que durante la noche hemos estado ayunando y el cuerpo ha estado regulándose y aprovechando ese rato de descanso para ejercer sus funciones de limpieza, depuración y gestionar pues todas, ya sean restos de comidas del día anterior o otro tipo de desechos, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante tratar de mantener ese ayuno al máximo, alargarlo al máximo posible, pero no en una situación de crisis, ¿no? de quiero ayunar porque quiero ayunar, sino simplemente saber escucharte y comer cuando se tiene realmente hambre. Porque muchas veces se nos dice, no, hay que hacer un desayuno fuerte para poder tener energía para el día. Oye, pero si a lo mejor no es eso lo que te apetece, es que no lo necesitas. Entonces, hay como que escucharse. Y está muy, muy bien aprovechar esos momentos por la mañana en los que no se da, tiene apenas hambre, de entrar en tu cuerpo, de empezar el día suavemente. Eso es un poquito lo que vamos a enseñar hoy. No como cuatro recetitas así, pues, entrar ligeramente en este día con las que nutrirte a través de mucho fresco. Bueno, vamos a empezar con un zumo, con un batido, luego unos crepes y un porridge, ¿no? Pero como dándole mucho énfasis a ingredientes muy naturales, muchas frutas. Los ingredientes son muy fáciles de digerir. Para esas recetas que se digieren es muy fácil, porque como decía Elka, venimos de un ayuno, entonces por la mañana no tenemos que meterle prisa al cuerpo, ¿no? Lo ideal es empezar de una forma ligera. Lo de los zumos, los batidos, sería una forma ideal, porque estamos añadiendo un montón de enzimas, enzimas digestivas, que nos van a ayudar a digerir todas las comidas a lo largo del día. Además, empezamos con fruta, ¿no?, que tiene inulina, que tiene probióticos, y vamos a hacer que ese sistema inmune esté fuerte. El sistema inmune es nuestra principal barrera frente a todo tipo de enfermedades. Entonces, lo que vamos a intentar es empezar con una carga enzimática alta, con un montón de vitaminas, nutrientes, pero fáciles de digerir y que nos van a dar una energía muy, muy importante. Vamos a salir de ese típico desayuno, café con leche, azúcar y croissant de mantequilla y mermelada, que lo único que nos va a aportar son calorías, nos va a aportar un montón de azúcares, grasas trans, harina refinada, y además, vamos a empezar el día cansado, porque si empiezas con ese desayuno ya está falto de energía, y el desayuno es lo que nos queda mucho hasta que nos volvamos a acostar. Entonces, vamos a empezar con un desayuno que os animo a que lo proveáis en casa, porque es muy energético, os voy a sentir ligero, y voy a empezar el día de forma muy diferente a ese croissant de mantequilla y mermelada. Pues si os parece, yo ya os voy a dejar, entonces, porque ya con vuestra aplicación empieza a apetecer ver realmente lo que vais a preparar, os dejo, mucha suerte con el taller y, sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Pues vamos a empezar primero con nuestro licuado, ¿no? Vamos a hacer un licuado variado, ahora Elka os cuenta, pero también nos dirá que podemos hacerlo de lo que nos apetezca. Sí. Hoy Elka nos va a proponer uno, pero queremos invitar a que vosotros en casa experimentéis con la fruta variada, con vegetales variados, así que Elka nos va contando. Correcto, hoy hemos escogido uvas, manzana, apio, hinojo, alguna hierba aromática, vamos a ponerle un poquito de menta y ya está. Hemos elegido uva y manzana también porque son de temporada, siempre tendréis que intentar añadir en vuestro zumo, en vuestro batido y en vuestra receta alimentos de temporada. Entonces, por eso en este caso tenemos la uva, que todavía está en su temporada, y las manzanas. Uva rica en resveratrol, importante para la gente que está muy preocupada por las arrugas, porque el resveratrol es muy antioxidante y para el envejecimiento celular va ideal. Y la manzana rica en quercetina, la quercetina también es un polifenol antioxidante, antiinflamatorio, que nos ayuda en prevención de muchas enfermedades. Y luego hemos añadido el apio, que tiene apigenina, la apigenina también es diurética y antioxidante. El hinojo, que aquí en España tendremos a utilizarlo poco, ¿verdad? Pero sin embargo en Italia se utiliza muchísimo y es un ingrediente a utilizar. Es de la familia del apio y os invito también a que vayáis experimentándolo. Y aromática siempre, añadir un poquito de aromática en vuestras comidas, porque son muy antiinflamatorias al ser rica en terpeno. Solo con un desayuno le llamamos, estamos añadiendo un montón de vitamina, de fitoquímicos, en nuestro día a día y de forma muy sencilla y muy fácil de digerir. Sí, es ideal. A mí me encantan los zumos añadirlos, especialmente los zumos que no tienen fibra, son ideales de tomar con el estómago vacío. Porque en ese caso aprovechamos realmente todo el beneficio, todo el potencial de estas frutas y estas verduras, va directo a nuestra sangre y a nutrir a nuestras células. En ese caso el zumo lo estamos preparando con una extractora lenta de zumo. No hemos utilizado una licuadora convencional, aunque podríamos hacerlo, pero hemos utilizado una extractora lenta de zumo porque de esta forma vamos a evitar la oxidación de las frutas, vamos a obtener al máximo su número de fitoquímicos, de vitaminas, de nutrientes. Y al ser una extractora lenta de zumo lo que hace es prensar la fruta, aprovechar al máximo su jugo y con ello vamos a obtener, como decíamos, más fitoquímicos, pero también más sabor. Yo creo que si comparamos los zumos hechos en licuador y en extractora lenta de zumo se aprecia, ¿verdad? El sabor no tiene nada que ver. Entonces siempre que podáis, pues invitamos a que utilicéis una extractora lenta de zumo para aprovechar al máximo sus nutrientes. Vamos a poner el linojo. ¿Es verdad que se conoce poco el linojo en España? Sí, en España lo utilizamos muy poquito y sin embargo, como decías, de la familia del apio, tiene un montón de propiedades también, al igual que el apio, pero sobre todo es característico, ¿no? Ese toque que tiene como anís, menta... Es delicioso. Sí, que en los zumos le da un toque especial, o sea, si hay un guiso en casa igual le da ese toque aromático. Sí, para una salsa también, para salsa. Para salsa le da... Es muy especial. Y sin embargo, pues aquí estamos poco acostumbrados a utilizarlo, aunque en la cocina mediterránea tradicional sí que se utilizaba mucho, pero como las buenas costumbres las vamos perdiendo. Pero bueno, todo se reeduca otra vez, ¿cómo se puede recuperar? Sí, todo se reeduca, buena palabra que has dicho, ¿no? Aquí en este tipo de alimentación, en este tipo de desayunos vamos a intentar reeducar nuestro paladar, ¿no? Tenemos un paladar muy acostumbrado a azúcar, a grasa y tenemos que educar esa palatelidad, ¿no? Otra vez educar nuestro paladar a los sabores naturales, al dulce, pero procedente de la fruta, ¿no? Procedente de la harina y los azúcares refinados, ¿no? Exacto. Así que al principio algo, cuando comienzas, ¿no? En este, te puede parecer que necesitas más cantidad de azúcar. De azúcar y de grasa. Te tienes que añadir más azúcar a los postres, ¿no? Pero a medida que... Cuando ya pasa un tiempo y te tomas... Algún día alguien te ofrece algo que han cocinado ellos en su casa, ¿no? Bien que no está por... Que cocina de manera... De la manera habitual, tradicional, ¿no? Y lo han endulzado en su casa como... ¡Que te sabe tan dulce! Es imposible. O un zumo. Simplemente un zumo. Le dices un zumo en casa, pero luego te compras un día uno embotellado, te lo tomas en un bar y es que no... No hay color, no hay color. No hay color de tragárselo. Sí, sí. Yo siempre les tengo que añadir un poquito de agua... Para rebajarlo, sí. Sí. Sí, porque al final es educar al paladar, ¿no? Y cuando tú ya lo educas al paladar a comer alimentos frescos, naturales... No necesitas azúcar, no necesitas aditivo. Y aprende a disfrutar del sabor del hinojo, del apio, de la manzana... Y no necesitas enmascararlo. Pero además nosotros hoy, como le vamos a poner ese toque de aromática... Sí. Es que va a tener un sabor tan característico... Qué pena que los que estáis en casa no podáis... No podamos pasarlo a través de la pantalla y podáis probarlo. Porque va a ser un zumo delicioso. Pues ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos, sí. Pues vamos a ir aquí sirviéndolo para que, por lo menos desde casa, os lo imaginéis. Ahí está. En este caso va a tener un color predominantemente verde por el tipo de vegetales que hemos elegido. Deciros que el verde, dentro de este tipo de alimentación saludable, es muy importante. El color verde rico en clorofila. La clorofila es muy importante por ser un potente antioxidante que nos va a proveer de energía, la energía del sol. La clorofila procede de la fotosíntesis, del proceso de fotosíntesis. Es la forma que tienen los vegetales de aprovechar la luz del sol. Y es un regalo que nos hacen las plantas para que nosotros podamos utilizarlo. Este es el color verde. Añadir vegetales de hoja verde en vuestro día a día. En este caso apio, la menta... En este caso ha habido poquito verde, para... Más que nada la menta ha oído. Sí, la menta ha dado. Pero bueno, el apio, aunque es un verde pálido, pero también es verde. También es verde, sí. El hinojo es un verde pálido, pero es verde. Podéis añadir verde más intenso, ¿no? Esa espinaca, la rúcula... Exacto. A ver, aquí lo tenemos. Pues vamos a brindar a vuestra salud con este rico zumo. Como decíamos al principio, invitamos a que en casa hagáis zumos variados, que no sean siempre zanahoria, manzana, sino que investiguéis, que exploréis sabores, ¿no? Sí, es muy fácil, hacerse zumos es muy fácil. Solo hay que ponerle un poquito de fruta para conseguir ese dulce, ese dulce que va a hacer que te guste consumir. Tomarte el verde y luego añadirle cualquier ingrediente de tu agrado. Realmente no hay ningún secreto en el arte de hacerse zumos en casa. Es muy, 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 muy fácil. Solo teniendo en cuenta que la fruta te va a dar el toque, el punto dulce que necesitas, y luego añadirle cualquier vegetal verde. Pues con este zumo terminamos nuestra primera receta de este programa y os invitamos a que en casa la experimente ahí. Esperemos que os guste. Gracias. 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 Gracias.